Ok, hoy en este día vamos a compartir algo sobre lo de la vacuna que se está poniendo ahorita a todo mundo. Ciertas personas tienen ciertas reacciones cuando se vacunan, otras no. Yo gracias a Dios tuve la dicha ayer de poderla agarrar, la primera de dos, puesto que son dos. Y una de las reacciones que he tenido es que me duele bastante lo que es el hombro y un poco bastante dolor de cabeza. He escuchado a otras personas que han tenido esos síntomas parecidos y que han sentido lo que es el cansancio. En otras personas he escuchado también que les ha dado malestar estomacal y fuertes dolores de cabeza. Y pues en este momento, en este video yo quería compartirles con ustedes que ya me vacuné y las reacciones que yo he tenido hasta el momento no han sido tan fuertes. Y pues quisiera invitarlo a ustedes que comenten si ya obtuvieron la primera vacuna, que han sido los síntomas que ustedes han tenido para que otras personas también se animen, puesto que es muy importante que todo mundo, si tienen el alcance o la accesibilidad para obtener la vacuna, hay dos tipos de vacunas creo, hay una que es nomás una sola, una sola vez se inyecta y hay otra que deben de ser dos, la primera y la segunda. Debe esperar una aproxima, si es la de dos, debe uno esperar aproximadamente, creo que unas tres semanas para poder obtener la segunda vacuna. También he escuchado que algunas personas lamentablemente después de tener la primera vacuna han fallecido, personas que han sido un poco, digamos, conocidos a la familia y que lamentablemente han fallecido después de la primera vacuna. No se sabe si haya sido la vacuna o qué exactamente haya sido los factores que llevaron a esa persona o a las personas esas a la muerte. Lamentablemente sabemos que muchas personas, muchas familias, hemos perdido familiares en nuestras familias. Lamentablemente pues ha sido devastador lo que ha sido lo de este virus que vino a atacar desde el año pasado, principio del año pasado a todo el planeta, a toda la humanidad donde se ha visto afectado con pérdidas de seres humanos que han fallecido y también afectando la economía de muchos países, ¿verdad? Entonces quería hacer este video más que todo para ver que ustedes puedan comentar cuáles han sido sus reacciones. Espero que todos los que se han inyectado que estemos bastante bien y que haya sido una buena decisión. Espero que no se me siga alargando el malestar del dolor de mi hombro y que vaya desapareciendo poco a poco al pasar de los días. Espero que ya para mañana o unos dos, tres días ya esté mucho mejor y pues esperar sus comentarios, saber cuál les ha sido la reacción de su cuerpo a la primera inyección o si ya tuvieron las dos vacunas. Y siempre recordarnos que siempre hay que usar la mascarilla. En este momento pues estoy en un lugar donde tenemos una vista muy hermosa y pues nomás mi fotógrafa y yo, ¿verdad? Estamos acá, así que no necesito de la mascarilla por este momento pero siempre aunque hayamos tenido la primera o segunda vacuna es muy recomendable que nos protejamos siempre con mascarilla, ¿no? para poder tratar de erradicar por completo el virus y a ver si es que va a desaparecer o va a quedar como muchas personas dicen que va a ser como una gripe, ¿no? Que pues ya va a quedar en la humanidad y que personas pues van a seguirse enfermando. Lo bueno que han avanzado con lo que es el proceso de la vacunación. Ahorita acá en Estados Unidos ya muchas personas han sido vacunadas. Algunas personas me han comentado que no tuvieron ningún efecto o ningún dolor en la primera vacuna, que se sintieron como que si nada. Bueno, qué bueno, ¿no? En este momento pues a mí sí, en lo personal me duele un poco, ¿verdad? Espero que les guste este video. Comenten su propia vivencia sobre la inyección, cuál fue la reacción de su cuerpo y recordarles que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, activen la campana de notificaciones, le den like si es de su agrado y compartan para que otras personas también se vayan uniendo al canal y poder seguir compartiendo más buen conocimiento con ustedes acá en mi canal, ¿verdad? Así que un saludo a cada uno de ustedes, espero se encuentren bien y siempre mantengan las precauciones necesarias para seguir en la lucha de la desaparición de este virus, ¿no? Porque todos unidos vamos a poder que este virus pues se acabe pronto. Bueno, fue un gusto y un placer y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.